Como todas las obras que acometemos a la hora de concursar, pues no todo el mundo que no es adjudicatario queda conforme y entonces pues hacen un recurso para que desestimemos el concurso y podamos volver a hacerlo para ellos poder tener otras opciones y eso nos retrasa meses, en algún caso como cuando el COVID hasta más de seis meses nos retrasaban algunas obras. En este caso ha sido poco porque ayer mismo nos enteramos que se ha desestimado uno de los recursos y vamos a ir hacia adelante. Bueno, está terminado y en cuanto terminen esos recursos nosotros lo tenemos amoblado, tenemos a las personas, tenemos a la directora, tenemos todo preparado para ponernos en marcha en cuanto esos recursos terminen y tenemos a las empresas adjudicatarias que están esperando que terminen el recurso. Por lo tanto no hay problema ninguno y lo que esperamos es que sea más pronto que tarde porque el tribunal que tiene que estimarlo así lo haga. Ya digo, ayer mismo fue otra más y nos queda solamente una, será poco tiempo ya.